¿Qué dijiste? Repetí lo que dijiste, mariposa. No me vuelvas a hacer una joda con eso. Te lo pido por favor. Es que yo no te estoy haciendo nada. Para mí, mi viejo se murió, ¿entendés? Está bien muerto. Por su culpa, mi mamá no está más conmigo. Pero, mi hija, ¿vos estás segura que tomarás un tío sin... ¿Vos me estás cargando? ¿No te conté que nací de pedo? Sí, pero yo no entiendo. Mira, mariposa, vayamos a dormir, ¿sí? Que mañana no nos van a levantar ni con una grúa. Y no me vuelvas a hablar de mi viejo, nunca más. Refleje los ojos que los miran. Mientras responda el labio suspirando al labio que se espera. Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. ¿Y? ¿Qué me decís? Se pasó el poeta ese amigo suyo, ¿eh? No, no, ya te dije que Becker no era amigo mío. Murió en Sevilla en 1870. ¿Y? ¿Y qué? Yo creo que nací un poquito después que Becker, ¿no? ¡Hala! ¿Cuánto pirulo tiene usted? Y que no se le caiga ninguna sota, ¿eh? Ya, te amo, cosa insolente. Está bien, está bien, está bien. Usted es mucho más joven que el poeta ese. ¿Está contenta? Además no se dice poeta, ¿eh? Se dice poeta. Es un poema. Decime, ¿no te gustaría aprenderlo de memoria? ¿Yo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se dice? Bueno, ¿para qué quiere que me aprenda el versito ese de memoria? ¿Qué quiere, que me suba un banco y se lo recita a todo el mundo? No. Para emocionarte al estudiarlo, al recordarlo. Bueno, ahora que estás enamorada, te va a venir bien. ¿Quién está enamorada? ¿Vos? ¿Yo enamorada? Mira cómo me río. ¿Cómo? ¿Vos no estás enamorada? No me dice, doña, no estoy enamorada. No me meto en el establo, así no me lleno las patas de bosta. Mili. ¿Qué? No se dicen esas cosas. ¿Qué cosa? ¿No puedo decir que no estoy enamorada? No, no, me refiero a lo que dijiste antes, lo de los establos. No sabía que establos era una mala palabra. Bueno, está bien, yo me entiendo. ¿Pero qué pasó con ese muchacho con el que saliste? ¿Con el que estrenaste ese vestido que te regalé? Fue. La Cenicienta fue. ¿Qué? Loca Rosa se transformó en calabaza. Y todo el resto, uf, se hizo humo. ¿No le contaron que soy la Cenicienta? Una Cenicienta estúpida soy. ¡Qué bien, loca! No lo puedo creer otra vez juntas, ¿no? ¿Quién es? Ay, perdóname, no te la presenté, Soco. Ella es la Gloria. ¡Ay, está aquí! Encantada. Bueno, para mí las amigas de Mili son mis amigas. Hasta hablé de ella, ¿eh? La cocinera. Sí. ¡Muy bien! Las cocineras de Mili también son mis cositas. ¿No vieron a Rocky? Ay, no, yo no. Le presento a la Gloria. Ella es la nueva ayudante de jardinería. Mucha bosta. Pero cómo, si Ramón quería un ayudante hombre, no una chiquilla. No, 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 pero ella es mucho mejor que cualquier hombre, ¿eh? ¿Cuál cantidad de plantas yo? ¿Y de flores? ¿Y de yuyo? ¿Y de macetas? ¿Y de caballos? Acá no hay caballos. No, pero lo dice por el abono, por la bosta, ¿vio? ¡Claro! La bosta es el mejor abono para la tienda. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Para qué traía el bolso? No es empleado con cama adentro. Viene, trabaja y se va. ¿Era esto lo que te quería dar? Ay, mi medallita de la Virgen de la... ¿De dónde la sacaste? Al padre Manuel, me la dio para vos. ¿Y él cómo la consiguió? Eso no sé. ¡Ay, no importa! Recupera a mi mamá, Gloria. De modella. Bueno, listo. Y esta foto. Eh, y tú caladoña, ¿eh? Era hermosa. Eh, ya voy. ¡Ay, no lo puedo creer, tengo mi medallita! ¿Qué haces, Ramón? Justito, vení. Te presento a la Gloria, ella va a ser tu ayudante. Es como una hermana para mí, así que guarda con la Gloria. Sí, sí. Bueno, Gloria, después hablamos. Porque ahora quiero hablar algo importante con vos. Bien. 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 Ya estamos a solas, Ramón. Vení, siéntate. ¡Ah! Contame. ¿Qué era eso tan importante que me tenías que decir? Eh, quería hablarte de... de... de tu papá. Ay, no, Ramón. Vos también con eso. Yo le frené a la mariposa que me hincha y me recontra hincha con lo de mi viejo. ¿Ahora vos? Bueno, pero no tenés que hablar así de tu papá. Tu papá lo mejor es que no sabía que vos habías nacido. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Cómo lo sabés vos? Tu papá soy yo. ¡Ah, no, no! No, no, déjale el chabón, que vos no sos mi viejo. Fuera. No, no, como chabona, papá. ¿Por qué no puedo ser? ¿Por qué no? Porque vos sos muy buen tipo. Aparte, ¿de dónde sacaste eso? Tu mamá es Leticia. ¿Quién? Leticia. ¿Te acuerdas de esa novia que yo tenía? Ah, sí. Una pelirroja que te engrupió diciendo que tenías una hija. No, no me engrupió, pobrecita. Mi nena son... No, a mí me encantaría que vos fueras mi papá. ¿Viste? Aunque me molestaría mucho tener que gargajearte la jeta. Porque yo juré que cuando conozca a mi padre le voy a gargajear la jeta. Mi mamá se murió. Vos no sos mi viejo, ¿entendés? Pero no, pero si yo... ¿Qué querés que te vaya a mostrar la tumba del convento, eh? Aparte, mira. Esta es mi mamá. Qué linda. Sí. ¿Esta es tu mamá? Claro. Pero entonces si vos no sos mi nena... A Lina la abandonaron cuando era chiquita, ¿no? Cuando tenía ocho años. Claro. Claro. Y Leticia me dijo de que ella abandonó a su hijita a los ocho años. ¡Lina es mi hijita! ¡A la pichota! ¡Mili! ¿Todavía se hizo mojada conmigo? Un poco. ¿Cómo que te parece? ¿Cómo se te ocurre decirle al señor Bernardo Cungu? Al señor Bernardo se le dice... ¡Ojo de huevo duro! Bueno, está bien. Si querés voy, el pedo... No, 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 ni en pedo, ni se te ocurra, eh. Menos un día como hoy, un día de miércoles, es... Tienes razón, no vendimos nada. ¿Cómo nada? Vendimos una estampita aquí, no es lo mismo. Ay, no, esto es un lisa. ¿Qué te pasa? ¿Estás deprimido? ¿Estás angustiado? No, ¿qué te parece? Al mal tiempo, buena cara. Justo lo que necesitaba. Tengo que pedirte algo muy importante. Plata no tengo. Ay, qué gracioso. Dale. Quiero que seas el testigo de mi casamiento. ¿Eh? Parece que esto viene en firme, ¿no? ¿Qué pasa? Por supuesto que viene en firme. ¿Cuándo te casas? Bueno, el 6 de marzo me caso por iglesia y, bueno, mamá y papá van a ser los padrinos, pero el 5 me caso por civil y quiero que vos seas mi testigo. Eh, para. Juan Cruz. Ah, nene, ¿quién va a ser? Obvio. Pero vos estás segura de que querés casar con él. Pero bueno, claro, ¿cómo no va a estar segura? Si se case, vos estás segura. Tomá. No, no quiero, no quiero. No es muy rápido, Victoria. ¿Por qué no la cortás, Ivo? Gracias. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿o no? Por el bebé. Ya sé. Ivo es el testigo de tu casamiento y vos, si querés, podés ser la marina de nuestro hijo. ¿Qué te parece? Ay, no, ¿en serio? Ay, sí, me muero. ¿Cómo no? Chin, chin. Vendemos por eso. Vamos a... Mayor gusto, mayor gusto. Cholito, un poco menos. Un poco menos. Los quería felicitar, realmente estuvieron fantásticos. Gracias. Chabón, si querés te dio un autor. Esperá, macho, déjalo terminar. No, no se trata de eso. Realmente los quería felicitar. Me interesa muchísimo, pero muchísimo lo que hicieron. Es realmente fantástico. Y se lo digo yo, Mauricio Guirao. ¿Me escucharon nombrar alguna vez, Mauricio Guirao? No. Descubridor de talentos. Descubridor de talentos. Pero gran descubridor de talentos. Y además agente de espectáculo. No te puedo creer, ¿verdad? Pero de verdad te lo estoy diciendo. Y me parece que ustedes dos tienen una gran carrera artística por delante con... ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? Si les interesa, ojo, siempre si les interesa. Hay muy buena plata. Nos interesa. Nos reinteresa, nos reinteres, nos reinteres, nos interesa. ¿A quién hay que matar? No, no, no hay que matar a nadie. No, realmente no hay que matar a nadie. Sí, ahora tengo una reunión con unos venezolanos que vienen justamente para encontrarse conmigo por una reunión. Lo que podemos hacer es encontrarnos mañana acá en la estación de trenes. Sí. ¿En la fuente? En la fuente. ¿A la tardecita? ¿Cómo no? ¿Está bien? No sé, no me van a fallar. Pero realmente es lo mismo. No me falle mañana, por favor, se lo pido. Mañana. Tengo la foto de mi hermana. ¿Qué hace con la foto de mi madre? ¿Su mamá? ¿Su mamá dónde está? ¿Su mamá dónde está? Se murió. La encontraron las hermanas del convento muy enferma. Muy enferma. Y ella estaba embarazada de mí. La pobre aguantaste que yo naciera para morirse. Pobre Rosario. ¿Qué pasa, Bernardo? ¿Qué le pasa? ¿Qué dice? No, digo pobre mujer. Sigo así, te juro. Me voy a morir soltera. Ay, ¿qué decís, pavota? La novia de Roger Rabbit no se puede quedar soltera. No. Ya vas a ver. Vos un día vas a encontrar un pibe re lindo que te va a querer mucho y ese va a ser el amor de tu vida. ¿Te parece? O igual lo encontraste. No. Entonces, mire, ¿te das cuenta? Es lo mismo, ¿viste? Somos perdedoras. Nacimos para perder. Tengo la leve sospecha de que hay alguien que te gusta. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Y no sé, porque de repente... ¿Cómo, cómo sé? ¿Entonces es cierto? ¿Hay alguien que te gusta y no me lo dijiste? ¿Lleguito? Bueno, sí, es que últimamente, qué sé yo, no sé. Antes no, 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 lo miraba así, pero no me gustaba. Y últimamente lo empecé a mirar con otros ojos, pero... No, real tampoco, porque él no es mi tipo, ¿viste? Nada que ver con él. Ah, no, 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 pero siempre pasa así. Y cuando te enamoras de alguien, generalmente no es el que te guste. Mira, cuando te gusta un petizo, te enamoras de un lungo. Si te gustan los lungos, te enamoras de un petizo. Si te gustan los peludos, pareces un pelado en tu camino, ¿entendés? Decime quién es. Decime ya quién tú eres. ¿Quién es quién? Trabaja en la casa. Ay, qué mal gusto, mariposa. ¿Te gusta Bernardo? Ay, no, nena, ¿cómo me vas a ver Bernardo? No. ¿Qué? ¡Rocky! ¡Rocky! ¿Te gusta Rocky? Ay, un poquito. Ay, qué orgullo, yo. ¿Por qué? Mirá, ¿sabés qué? Tampoco, porque él está re enganchado con la señorita Victoria. ¿Qué se muera? Victoria se la va a olvidar así al toque. Ay, bueno, es una parejita divina. En serio, me encanta, sí, me encanta, me encanta. ¿Y cómo hago para engancharlo? ¿Cómo, cómo haces? Seducirlo. Ay, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, qué hago? Utsa, tu cesapil, me encanta. No sé, ponete, ya, ya, ponete mucho perfume, porque seguro que lo primero que haces es olerte. Ay, sí, pero no sé si me voy a animar. ¿Animar qué? Sí, y qué sé yo. Sí, qué sé yo, qué sé yo. Yo te voy a ayudar a que vos te animes. Te lo puedo asegurar. De verdad, es la primera amiga que tengo en toda la vida. De verdad, te lo digo. Te quiero mucho. ¿Y mariposa? Apurate. ¿Viste que no tarde nada? Bueno, dale, cámbiate. A ver, ya vos, ya vos. Ay, qué loco, loco, empezar a laburar. Ay, ay, ay. Bernardo me mata, Mili. En el amor todo vale, querida. Aparte te tenés que maquillar un poco, ¿eh? Acá está lo que sobró. Hacete una colina. Ay. Bueno, voy a hacer todo lo que vos me digas. Tal cual. Lo prometo. Ay, ese va a empezar a Bernardo. Déjamelo. Mirá, ojos de huevo adoro. Yo te... Mili, ¿puedo hablar con vos? ¿Qué pasó? Quiero verte. ¿Me estás viendo? No, no, Mili, no. Acá no, en la calle. No. En otro lado. Por favor, por favor. Por favor. Bueno, está bien, este. Yo... A la tarde voy a estar en el tren con mi socio. ¿Quién es tu socio? Mamusa. Te quiero. Yo no. No se me da la cara. Vamos, vamos. Ay, no. Más mentito. Más mentito, che. Conten una cosa, ¿eh? ¿Qué quiere? ¿Qué quiero? Que deje de gritarle a Lina. ¿Y si le grito, qué? Voy a desenmascararlo. ¿Qué? Que he descubierto su secreto. ¿Mi secreto? Sí, su secreto. Y si quiere, lo voy a buchonear delante de todo el mundo. ¿Quiere? No, eso es imposible. Usted no puede saber nada. ¿Usted no sabía que yo soy adivina? Hasta tiro el tarote y todo. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Nada? Bueno, le doy una sobrita para que te capacite, linda, ¿eh? Pero después se me cambia, querida. Yo, una cosa, chabón. ¿Vos no te diste cuenta que en este caso hay una mimita que está muerta con vos? Sí. ¿Cómo así? Sí, me di cuenta hace poco. Me miraba con más intensidad. Me parece que estaba un poco muerta conmigo. Claro que sí. ¿Qué estás esperando para encararla? No, me da miedo. ¿Miedo? No, no, miedo. ¿Qué? Qué, qué bueno que te encuentro. Porque, ¿sabes lo que pasa? Me parece que últimamente, no sé, me parece que estoy necesitando una sesión de terapia. Ah, va a tener que ser para mañana. No, mañana no, hoy necesito. Y no va a poder ser porque tengo que salir en un ratito con la señorita Victoria. Es una pena. Bueno, las dejo, chicas, ¿eh? ¿Por qué te vas a dejar? No, miedo. Miedo, 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 miedo. No te preocupes, ¿eh? Ya te lo vas a levantar. Y vos, estabas aquí. Bajé al comedor diario porque estaba sola comiendo. Sí, pasa que fui a la empresa y tenía mucha hambre, así que me vine para acá. Ah, me encanta. Hacía mucho tiempo que no charlábamos vos y yo. Permiso, señora. En un ratito va a estar listo el morfí. Que se apure. Sí, señora. Señorita. ¿Me está hablando a mí? Sí, sí. ¿Cuántas señoritas hay acá? Mi mamá es una señora. Y pucha si lo es, ¿eh? Bueno, quería pedirle que por favor no se olvide el pan y que no se olvide que hoy tiene una cita. ¿La cita con quién? Que con mi novio. Es un pibe bárbaro, lindo el chico. El cohuacho. Bueno, supongo que se cuidará. No, no se preocupe, señora. Los regalitos se los trae otra. ¿Qué quiere decir? Que usted habla de las mucamas como si fuéramos animales. Y de los hijos de las mucamas como si fueran regalitos. Ahora, me gustaría saber cómo va a llamar al hijo de la señorita Andrea. Porque ella señorita no es señora. ¿Eso no es un regalito? ¿Vos oíste lo que dijo? ¿Quién? No, ¿qué dijo? No, me gustaría decirle. No, no, no. No. No.